para algo que ansiamos mucho y es que tenemos que trabajar menos, trabajar mejor y aumentar la productividad. Va vinculado pues a la reducción de la jornada, va vinculado por ejemplo el algoritmo MAX del que les he hablado tiene mucha eficiencia en las horas extras que se hacían en nuestro país no retribuidas con el control de la jornada. Por tanto creo que además de la ley que tenemos, el despliegue del mundo del trabajo actual tiene que estar permeado completamente de una regulación que tiene que ser sistematizada. Para los sesgos que tiene el despliegue matemático, autorías, los empresarios y los sindicatos tienen que formar parte de los diseños estratégicos de las empresas modernas y con derechos laborales y sobre todo para que podamos vivir mejor. Buenas noches España y bienvenidas al mundo al rojo el programa que cuenta lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia con esa resistencia que nunca jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Son las 22 horas amigos y sí, acaban de escuchar una mente maravillosa. Una mente maravillosa para que estuviera participando en un programa de los Teledavis, por ejemplo. Pero no para dirigir una nación, no para ser ministra de España, no se va a ser vicepresidenta de España. Habla de la inteligencia artificial, pero no hables de inteligencia si es lo que te falta a ti directamente. Esta señora, amigos, que dice que lógicamente no tenemos que viajar en avión para ir, por ejemplo, a Barcelona, pero ella sí, y ella sí tiene que viajar en avión y el señor Sánchez sí tiene que coger el superpuma. Y lógicamente estamos en esas, pero en esas quiere decir que para ustedes lo estrecho y para ellos lo ancho. Porque para el comunismo nosotros somos siervos, siervos a su servicio del cual se tiene que beneficiar. Y lógicamente esto de que somos todos iguales, pues no. No, somos iguales de tontos una vez que le votamos, pero luego ellos se llevan la parte gorda y nosotros nos llevamos las raspas. Esta es la situación que vivimos en España. Dice Yolanda Díaz que va a hacer una reforma de 37 horas con 5 a la semana. Y la gente dice, oh, qué bien, voy a trabajar menos. Bueno, imagínense ustedes primero que la empresa puede pagarlas, pues qué es lo que supondrá. Si estamos en una estalería, en un restaurante, supondrá que tiene que meter una persona más. ¿Y eso qué supone? Pues que, por ejemplo, si el café vale 1,50, pues pasará a valer 2,50. Porque los costes laborales y los costes totales de la empresa sufrirán. Cuando vaya usted a la carnicería, pues lógicamente costará todavía más la carne. O cuando vaya a la gasolinera. Pero eso la gente no se lo cuenta. Pero luego vendrá otra. Habrá empresas directamente que dirán, bueno, pues yo no puedo tener tantos empleados porque si no tengo que cerrar. Y provocarán despidos. Despidos masivos. Dicen los expertos que puede haber hasta más de 500.000 despidos o parados provocados por las leyes de estos engendros. Pero, sin embargo, la gente de España, qué bien, voy a trabajar menos. No es que a mejor no trabajas nada. Porque no hay trabajo. Porque las medidas de esta gente es crear la pobreza inclusiva. Eso sí, que todo esté muy incluido. Mientras tanto, pues no podía faltar en un día de hoy al conejito de Duracell que dice que sí, insiste. Estos comunistas que son responsables, su ideología responsable de la muerte de más de 150 millones de personas, pues ahora dicen que Israel es un país genocida y Netanyahu tiene que pagar sus pecados ante la Corte Penal Internacional. Ojo, Netanyahu, que es el presidente de una democracia. Pero los Castro no. Los Kirchner tampoco. Maduro, por favor, Maduro. Maduro es un defensor de la libertad. Es un santo. El presidente de China que está haciendo un genocidio de musulmanes en China. Más de 3 millones de muertos ya. No, no, eso no. Pero las democracias que se defienden contra el terrorismo, según el conejito, pues tiene que ir a la Corte Internacional por defenderse del terrorismo. Escúchenla. Más de 5.500 mujeres, perdón, que en estos momentos están embarazadas en la franja de Gaza, que están a término y que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre, según las estimaciones de Naciones Unidas. Y hoy Netanyahu, que dirige un gobierno de extrema derecha en el Estado de Israel, fuerza ocupante, según Naciones Unidas, que lleva, por tanto, décadas de vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina, ha decidido hacer, como ellos mismos califican, un asedio total sobre la franja de Gaza. Bombardeos masivos a población civil, cortes de agua. Desde hace varios días la UNRA ya ha dicho que los niños, las niñas, las mujeres, toda la población civil está bebiendo agua contaminada. Cortes de electricidad que están haciendo insostenible y riesgosa para su vida y la de las criaturas la situación en Gaza. Y quiero especialmente poner el foco en esas mujeres, especialmente en esas 5.500, que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre en una situación de grave riesgo para su vida y para la de sus criaturas. Y Netanyahu ha decidido hoy declarar non grata a nada menos que una institución como Naciones Unidas. Yo creo que es urgente que no miremos para otro lado. Y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional, especialmente como presidencia del Consejo, para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa. Llevar a los responsables de este genocidio entre la Corte Penal Internacional y que se produzca, por tanto, gracias a esa presidencia. Pues ahí tenemos a nuestra querida Irene Montero. Sí, la saca violadores. Pero, claro, el relato de esta mujer, Netanyahu, de extrema derecha y no sé qué y no sé cuánto. Oiga, pero ¿por qué no pide responsabilidades a los terroristas que gobiernan Gaza? Que son los que han atacado a Israel y han provocado la guerra. Israel no tiene la culpa de que haya 5.000 personas, mujeres, que vayan a dar a luz. No, la culpa es quien ha provocado la guerra, quien ha hecho ese sangriento ataque. Israel lo que se está defendiendo. Y que no tienen luz, no tienen agua. Es que eso no es problema de Israel. Es que a ver si nos enteramos de una vez. Es que cuando el gobierno de un país, en este caso Gaza, los grupos terroristas declaran la guerra a Israel, Israel se defiende y los ataca y va por ellos, el problema de Israel no es darle de comer a la población civil de esa zona, sino de jamás, que le pidan responsabilidades a jamás. Dicen que no hay electricidad para los hospitales. Pues oye, claro, que le pidan la gasolina a jamás, que bien la tiene y la ha demostrado Israel. Pero esto da lo mismo. Esto es con el genocidio, genocidio por aquí, genocidio para allá, y simplemente ocultan la realidad. Y la realidad es que Gaza está sometida por un grupo terrorista, por cierto, amigo de vosotros, amigo de vosotros, y que a las mujeres las tratan como mis seres miserables. ¿Y vienes tú ahora a preocuparte por las mujeres de un grupo terrorista con el cual tenéis tratos y defendéis? Por favor. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Cataluña? Cataluña que es un auténtico estercolero, no los catalanes, los buenos catalanes, sino los catalanes independentistas ha convertido a Cataluña en estercolero. Y claro, en estercolero, como el Parlamento de Cataluña, pues la CUP, pues lógicamente ha salido con banderas, defendiendo a jamás. Mira. Un dolor profund y excruxidor travessa la humanidad por la guerra a Palestina. Un conflicte del que depen en gran mesura el progrés de la pau y la justicia al món. Y por eso se han mobilitzado ya miles de personas en el nuestro país. Certamente en lamentemos todas las víctimas civiles. Tenemos a este pobre hombre, por decirle algo, pues con la misma tontería. Primero con una bandera totalitaria, que es la de la independencia catalana, y hablando de Palestina. Y lógicamente, Palestina no es Gaza. A ver si nos enteramos. Es que está Circos daña. Que ahí es donde está la autoridad palestina gobernando. Gaza es una parte de Israel, amigos, donde los terroristas de jamás echaron a la autoridad palestina. Y tienen una dictadura. Y tienen sus estructuras militares, son totalmente que las tienen debajo de la ciudad. ¿Y dónde ponen sus arsenales? Pues al lado de los hospitales, de los niños, etc. Por lo tanto, si hay una guerra, y Israel se defiende, cuando se utiliza la legítima defensa, el responsable no es Israel. Es los terroristas que han atacado. Israel no tiene que estar pendiente de darle alimentos, ni medicinas, ni gasolina a Gaza. Porque eso lo cogerían los terroristas. O se creen ustedes que los terroristas de jamás le van a dar la gasolina, los alimentos y las medicinas a la población civil. Si estos tíos tienen sometido a esa zona. Son totalitarios. Son un grupo sangriento. Pero bueno. Para el comunista, amigos, pues siempre tiene una forma de explicar sus mentiras y sus excesos. Y para ellos, por ejemplo, como Pisarello, que madre mía, Pisarello, lo peor que ha traído Argentina, el Pisarello y el Echenique. Vaya dos, vaya dos engendros. Políticos, lógicamente. Diciendo que, claro, si vamos a sustituir los vuelos locales o regionales, tanto el presidente del gobierno como doña Rogelia, pues tiene que utilizar el Falcón. Y claro, tienen que hacer esos despliegues de Pedro Sánchez que va a comprar el pan y va con el Falco o con el Super Puma. O la doña Rogelia que hace iden de iden. Ellos sí. Ellos pueden vivir a todo confort. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que ir en burra o andando. Escuchen al listillo este de Pisarello. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que que la idea de que en términos generales los vuelos cortos en aviones tengan que reducirse y que deba fomentarse, por ejemplo, el transporte en tren e invertir en infraestructuras ferroviarias, creo que eso es algo que forma parte casi, le diría, de un consenso prácticamente planetario. No hay nadie que frente, salvo que sea un negacionista abierto, que frente a la crisis climática, la emergencia climática que estamos viviendo, no coincida en que el volumen que tenemos de tráfico aéreo pues es insostenible y que habría que hacer una transición lo más rápido posible para incentivar el transporte en ferrocarril, en tren, que es un transporte muy efectivo y en otro tipo de medios más sostenibles. Ese es el objeto. ¿Sobre el uso del Falcon por los líderes del gobierno que lo usan para desplazarse entre distancias cortas? Evidentemente, las responsabilidades que tiene cualquier jefe o jefa de Estado justifica que haya situaciones excepcionales donde tenga que hacerse. Nos pasa a todos cotidianamente. Yo utilizo el tren normalmente. Ahora, si hay una situación excepcional y mis responsabilidades institucionales lo justifican, bueno, pues puedo hacer una excepción. Eso vale para cualquier persona y para cualquier ciudadano. Pero lo que necesitamos es que haya políticas públicas lo más claras posibles, ¿no? Políticas públicas que definan un modelo. Pero, amigos, éramos, parece que es que solo atraemos tontos a este país, pero tontos muy listos. Porque, claro, no hay cambio climático que si la gente tiene que estar de acuerdo en no coger el avión, pues empecemos por dar ejemplo. Es que los gobernantes son los que tienen que dar ejemplo y no hacer los despliegues que hacen tus jefes, querido pisarelo. Los excesos que hacen que van a un concierto y cogen el avión con el dinero de todos los españoles y contaminan mil veces que lo que puedan contaminar un millón de españoles. Y van al supermercado y cogen el superpuma y así. Pero, ¿ustedes no dan ejemplo? El ejemplo es, amigos, que el comunismo nos quiere llevar a la ruina, nos quiere llevar a un estado donde se destruya las clases medias y claro, en esa destrucción de las clases medias y de la agenda 2030 donde ustedes no tendrán nada, pero serán muy felices, ellos continuarán con sus privilegios, comerán carne, irán en avión, contaminarán todo lo que quieran, pero ustedes serán esclavos porque se han dejado engañar por el demonio del comunismo. Y hoy, amigos, tenemos un superprograma especial que no se pueden perder porque vamos a hablar de algo muy importante. Atención, España se ha convertido en un gueto para Alemania para que España venga toda la inmigración ilegal que viene del sur y además toda la inmigración ilegal que está en Alemania la traigan para España. Ojo que eso también está haciendo Francia. Atención, el pacto entre Sánchez y Alemania que convierte en un gueto de la inmigración ilegal a España. Lo vamos a ver y vamos a ver también, amigos, la situación que se está viviendo en Israel, una situación cada vez más delicada y hablaremos, cómo no, de la investidura de Sánchez. Atención que vamos a hablar de esos intentos de investiduras fracasados porque Puigdemont los ha saboteado y hablaremos, cómo no, por qué Sánchez adelantó el abrazo con doña Rogelia. ¿Por qué, amigos? Pues lo vamos a ver a lo largo del programa. Y como siempre les recuerdo, con nosotros van a estar los mejores. ¿Me quieren acompañar a este programa para luchar contra el eje del mal? Pues con nosotros estará el gran Rubén Tamboleo. Junto a Rubén Tamboleo también estará el querido profesor Roberto Centeno. También estará nuestra querida Rubio, la profesora Rubio. Junto al gran Fran Tejo y Fran Simón. y también desde Zaragoza Fernando Sancho para hablar de lo que está pasando a las Islas Canarias. Amigos, recordarles que nos pueden ver la TTT de Madrid, la TTT de Canarias, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Galicia, de Guadalajara, de Sevilla. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un FAT TV Stip compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y de los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida María Carmen y para esos guerreros de la resistencia. Y mándenos sus opiniones al teléfono de WhatsApp al 669-7286-73 y vamos a empezar. Y vamos a empezar porque, amigos, Sánchez cada día lo tiene más complicado. La guerra abierta, la guerra abierta, que tiene con Iglesias es cada día más grande. Iglesias está indignado. Está indignado por el beso de Rogelia y Sánchez. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta Podemos en ese pacto para nada. Podemos no ha pintado para nada en ese pacto. E Iglesias, atención, está dispuesto a no ofrecerle esos cinco escaños de Podemos a Sánchez y que haya repetición electoral. Como dice ese titular, dice, la guerra entre Iglesias y Colau ha dinamitado la relación entre Podemos y Sumar y pone en riesgo el peligro de Sánchez. Podemos, amigos, está que arde, está indignado. Le han tratado como basura directamente dentro del gobierno. no pintan nada. No estaba ni Belarra ni estaba Montero en esa significación que hicieron ayer. Pero ojo, atención, ¿por qué Sánchez ayer tuvo que adelantar el beso con doña Rogelia? Pues por una sencilla razón, porque en Moncloa hay nervios y se tuvo que precipitar el acuerdo con Yolanda Díaz. Se tuvo que precipitar. Y por una sencilla razón, porque creían que haciendo ya este acuerdo que lo dejaban para el final iba a crear un efecto cascada para el resto de formaciones que al parecer no ha sucedido. Buscaban la presión, presionaban a sus socios y querían cerrar pues un acuerdo con los independentistas de esta forma, poniéndole una fecha límite. Pero ojo que al parecer ya nos hemos enterado que en varias ocasiones Puigdemont en más de cuatro ocasiones Puigdemont ha parado el carro de Sánchez y le ha dicho stop y le ha parado la investidura. Atención que esto es muy grave porque Sánchez ya lleva tres semanas y todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha de investidura. Todo el mundo y ese primero creía que todo estaba ya hecho y luego lo voy a repetir. Creo que Sánchez tiene un 70% de oportunidades de que sea presidente. Pero ojo que empieza todo de nuevo a crearse las dudas. Puigdemont nadie sabe lo que va a hacer. Ha habido unas negociaciones entre el 3 entre el 9 y el 13 que han fracasado todas. Incluso hubo una fecha de investidura que tenían preparada que tampoco ha dicho Puigdemont que no. Y aparte cada vez que se acercan con los menos radicales Puigdemont sale con otro tema que si quiero que declares Cataluña Nación que si quiero el referéndum que si quiero que seamos minoría nacional cada vez Puigdemont le va poniendo una más a Sánchez y la pregunta que nos hacemos todos amigos Puigdemont al final va a apoyar a Sánchez o es todo una presunción de Sánchez porque además solo tiene a sumar Bildu cuenta con ello seguramente Esquerra también pero tampoco el PNV está de buenas ¿qué pasará amigos? ¿qué pasará? Lo cierto que los nervios en Moncloa cada día son más grandes los tiempos cada día son más cortos indican que a partir del 5 van a indicar que va a ser la investidura pero según ha dicho Bob Populi todavía Sánchez no tiene nada cerrado con los independentistas y Puigdemont puede salir por cualquier lado atención amigos que todavía hay partido y puede que haya nuevas elecciones y recuerden que no les engañe ni el pisarelo ni el conejito de Duracell ni toda esta patulea de comunistas mentirosos porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Pues amigos vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar y ya les he dado un adelanto y el adelanto es la noticia de Bob Populi que yo creo que es un auténtico bombazo nervios en Moncloa Pedro Sánchez precipitó el abrazo con Yolanda Díaz ante el frenazo de Puigdemont dice Pedro Sánchez ha tenido que realizar esa escenografía con Yolanda Díaz ante el silencio de Carlos Puigdemont las fuentes consultadas en el ejecutivo reconocen en privado la premura con la que se organizó el acto el candidato socialista a la investidura quería tener firmado el acuerdo con Sumar antes de que trascendiera el bofetón de los independentistas más acérrimos que proponieron al expresidente catalán en la consulta del Consejo de la República que querían bloquear la investidura de Sánchez además hay fuentes de alto nivel de Moncloa que reconocen que el acto con el que el PSOE y Sumar escenificaron su acuerdo solo buscaba presionar al resto de socios para acelerar los otros pactos a la espera de Waterloo todo parece indicar que la negociación con Jun sigue enquistada el plan de Moncloa era cerrar el acuerdo con Sumar el último es más una ministra dijo en conversaciones con este diario que dado que era el más sencillo sería el que llegaría más tarde pero ahora Moncloa celebra que haya sido el primero los grupos parlamentarios siguen trabajando y la comisión negociadora también el primer acuerdo tenía que ser este la transparencia llegará cuando tenga que ser lo importante es que las cosas vayan saliendo bien pero cierto es que tres semanas después de que el rey encargara a Pedro Sánchez buscar apoyos para ser investido los nervios siguen instalados en Moncloa y en el Partido Socialista Obrero Español tanto que se han visto obligados a organizar la paraefrenalia con Yolanda Díez para provocar una suerte de efecto cascada que mueva al resto de socios de Sánchez especialmente a Puigdemont aunque por supuesto también a Esquerra Republicana el PNV y el resto de aliados de la mayoría de estos últimos cuatro años poco a poco Sánchez ha roto cada uno de los plazos que puso en el calendario para explicar la amnistía que no deja de ser otra cosa que su llave para permanecer a los mandos del país en septiembre el aparato de persuasión del Ejecutivo se encuadraba en que era el momento de Alberto Núñez Fijó pero tanto no era oportuno enfocarse en la medida de gracia porque removería al Partido Socialista pues ahí lo tenemos amigos ahí lo tenemos ¿de qué estamos hablando? si Sánchez lo tuviera ya cerrado ya habría fecha de la investidura están hablando que es el 5 que es el 6 de noviembre pero de momento no lo tiene cerrado y ojo que una de las cosas que pedía Puigdemont era la amnistía y no le va a dar tiempo a aprobar la amnistía y ya le hemos dicho que Puigdemont ya ha frenado en varias ocasiones la amnistía por lo tanto esto esta felicidad falsa como los euros de madera de Sánchez y Yolanda Díaz esperemos que sea una falsa felicidad tenemos al otro lado de Sky nuestro querido Fran Simó buenas noches don Frank ¿cómo está usted? muy buenas noches ¿qué tal Jesús Ángel? don Frank bueno primero recuperese de ese hombro que me han dicho que lo tiene dañado sí tengo aquí lo tengo apoyado en la mesa porque estamos preparados usted con el hombro y yo con la pierna vaya hay que cuidarse pero es que con los disgustos que nos da este gobierno de verdad en fin don Frank estamos viendo nervios en Moncloa y cree usted que Sánchez precipitó esa foto con Yolanda Díaz porque buscaba presionar al resto de partidos y luego sobre todo otra pregunta Puigdemont ya en varias ocasiones ha frenado ya la investidura de Sánchez y los tiempos de Sánchez cada día son menos ¿en qué situación ve usted todo esto? bueno pues lo primero decirte que espero darte alguna exclusiva esta noche ahora con las cosas que te voy a ir contando ¿verdad? pero lo primero decirte que evidentemente a esta hora en este minuto por decirlo así no hay investidura de Sánchez no hay por varios motivos primero Puigdemont y ya sabemos eso lo sabe todo el mundo que las bases bueno pues no han decidido que no quieren pactar con el PSOE y eso les genera un problema importante segundo y esto no sé si lo sabíais pero me cuentan me dicen que el ser este tan mal nacido el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye quiero hacer entender a los televidentes quién es Gonzalo Boye Gonzalo Boye es un abogado que se sacó el título de derecho en la cárcel porque ha sido condenado por ayudar a ETA estuvo muchos años creo que fueron 13 o 14 pero ojo con esto actualmente está imputado en un juzgado por blanquear el dinero a Sito Miñanco quiero decir de las drogas o sea un 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 especificen de mucho cuidado me cuentan que Gonzalo Boye está mandando mandando y mandando y mandando documentación a Cándido con Depumpido para ver cómo pueden encajar lo que ellos quieren encajar que no es nada fácil y eso no está facilitando absolutamente nada porque claro el encaje de las cosas que pide evidentemente un terrorista y un amigo de los narcotraficantes y ya no digo nada un enemigo de España pues no es fácil encajarlo ¿verdad? Entonces sabemos que se están enrocando lo sabemos y sabemos que no hay ahora mismo esto pero es que el PNV ha puesto el grito en el cielo con el acuerdo firmado entre PSOE y Yolanda Díez o sea la mujer cohete se ha creído que es de verdad la vicepresidenta de este país y que puede hablar en nombre de todos claro ellos hablan en nombre de los 150 y pocos escaños que tienen pero es que necesitan el apoyo de todos ojo eh de todos y yo te hago una pregunta ¿tú qué crees que va a pensar el PNV cuando tenga que empezar un partido de derechas cuando tenga que tragarse todo lo que se ha firmado que ya les ha dicho que no a la coalición de sumar y PSOE pues yo mira Fran te voy a decir una cosa llevo yo siempre he sido la opinión contraria a la tuya de que Sánchez tenía un 70% y un 30% de sí y un 30% que no pero es verdad que he ido informando a lo largo de este mes de que cada vez se le complica más la investidura a Sánchez y siempre he visto el franco del PNV ahora hemos comentado el franco de Podemos y luego lo comentaremos más que está en clara rebeldía Puigdemont ya lo ha dicho en 4 o 5 veces ya le ha frenado la investidura a Pedro Sánchez entonces claro si nos ceñimos a los datos objetivos tiene usted toda la razón del mundo y aparte el PNV como va a aceptar como un partido de derechas que defiende a la burguesía vasca lo de las 35,5 horas lo de los aviones que no pueden ir un lado a otro y todas estas memeces de las comunistas claro es que como tú bien dices que susanjen las memeces de la mujer cohete y del loco Falconetti hacen que por ejemplo desaparezca el puente aéreo fíjate tú que tontería ¿verdad? bueno el puente aéreo da de comer a mucha gente y conecta Barcelona con Madrid que es súper necesario para hacer negocios claro se nos olvida de que estos de Ciu digo Ciu pero son los de Puigdemont etcétera etcétera son también de derechas claro es que estamos locos es que estamos locos tú no puedes prometer el sol y la noche al mismo día en el mismo tiempo a las mismas personas ¿por qué? porque no se puede entonces en el caso muy raro porque yo cada día veo más difícil que salga la investidura don Frank es que se nos ha metido alguien en la llamada a ver ya a ver si la arreglamos ¿tenía usted una llamada de alguien o qué? no que va que va ahora ahora ya la tenemos salía la mitad y la mitad no salía otra persona que no era usted y se ha metido la llamada de Sky no sé no sé quién era desde luego imagino que sería otra invitada del programa pero pero a ver lo que es importante y quiero que quede claro esto es que hoy en día hoy cada día que pasa estoy más feliz porque veo que las posibilidades de que Pedro Sánchez Falconetti y la mujer cohete de vicepresidenta están más difíciles lo que hicieron ayer fue fuegos artificiales ¿no? también es verdad que es mi deseo personal pero esos fuegos artificiales como animando a los demás a que se animen ojo que habrá más no lo pueden hacer porque escenificar todo esto con con los con ETA pues les puede sentar mal pero sí que lo van a y están intentando escenificarlo con Esquerra ¿eh? que de que de esto que vaya por delante fin yo espero que dentro de poco esta solución esto se solucione y y volvamos a tener unas elecciones y España sea consciente de primero vamos a intentar que no nos roben las elecciones y segundo votar a la derecha que es la única salida que hay ya uno cuando dice es usted de derecha pues sí es que soy un revolucionario ¿verdad? porque esta gente están están muy locos pero bueno el resumen es que encima Gonzalo Boye que están pidiendo no sólo la amnistía de un tema político de sus delitos de sus propios delitos ¿eh? ojo con esto que es que hay miles de personas que se están metiendo en este saco que no tienen nada que ver con esto y que han cometido delitos económicos muy graves entonces en fin ya veremos y no podemos por favor aceptar la palabra amnistía ni todo lo que conlleva no podemos normalizarlo ¿eh? que a lo mejor es lo que quieren que hagamos que lo normalicemos no lo hagamos porque es algo ilegal y que va en contra de nuestro país pues don Fransimo muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y recupérese usted lo antes posible lo mismo le deseo recupérese pronto muchas gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque lógicamente son muchísimas las cosas que tenemos que contar y primero de todo presentar a don Rubén Tamoleo buenas noches don Rubén buenas noches ¿qué tal? un placer tenerla aquí igualmente muchas gracias vamos a hablar ahora de la llamada atención de una cabreada Yolanda Díaz al PNV ahí tenemos la noticia la señorita cohete más conocida como doña Rogelia llama cabreada al PNV y por qué llama cabreada al PNV señor Tamoleo al parecer lógicamente el PNV le está dando muchas largas a Sánchez y al PNV tampoco le gusta ese pacto del Sofía junto a Sánchez y las medidas que proponen ¿cree usted que usted que era muy partidario igual que yo de que la vestidura parecía que estaba hecha que todo esto empieza a tener poca cabida en determinados partidos por ejemplo el PNV todo ese argumento es muy válido pero yo voy a ir por otro camino ¿qué es lo que ocurre? pues que en el pecado llevas la penitencia y el señor Feijóo lleva a Borja Semper que ni siquiera es diputado por el País Vasco si yo ahora no me confundo sino que nuestros amigos del chat por favor que me corrijan yo creo que es diputado que es diputado por Madrid ¿y eso qué significa? pues eso significa que el señor Semper dejó absolutamente destruido al Partido Popular del País Vasco y eso tiene como consecuencia que el Partido Popular allí no pinta nada entonces quien tiene la llave de la gobernabilidad para la Lenda Caricha es el Partido Socialista de Euskadi que es el que sí que pinta y el PNV que quiere mantener la Lenda Caricha por encima por encima de todo y con quién va a sumar en eso y quién tiene la llave de que eso cambie el Partido Socialista entonces esto es un cambio de cromos lógico y natural entre la Moncloa pero si si se va en vez de con el PNV con con Bildu se acabó el PNV bueno claro claro por eso el PNV tiene que tener muy contento a Pedro Sánchez o sea ahora mismo el PNV es un rehén de Pedro Sánchez o sea ellos son votos que no veo en ningún riesgo en ese sentido porque aquí quien más tiene que ganar en este ciclo político es Bildu por el blanqueamiento que le ha hecho todo el sistema político mediático español especialmente en los últimos cinco años que aquí sí que hemos denunciado pero que han abrazado una inmensa mayoría de medios de comunicación y de y de empresarios y de otros y de otros actores y esos son los que más tienen que ganar y el que más tiene que perder es el partido nacionalista vasco que es un partido que comienza en hegemonía que quiero recordar aquí en los años 80 que luego ya sufre una serie de escisiones incluida EA y luego ha tenido otras y está en decremento en ese en ese decremento lo que puede suceder es que finalmente Bildu alcance la lenda caricha y en eso con quien puede terminar de sumar la mayoría porque no van a sumar en ningún caso la mayoría de las próximas elecciones vascas que están muy cercas es con el partido socialista de Euskadi entonces que es con quien está también gobernando y con quien ha hecho una serie de pactos en algunas de las diputaciones y ayuntamientos de País Vasco entonces el partido nacionalista vasco tiene que tener muy contento a Pedro Sánchez y viceversa y viceversa pues ahí lo tenemos amigos la opinión de nuestro querido Rubén Tamboleo vamos a continuar atención se la voy a poner más difícil al señor Tamboleo dice la guerra entre iglesias y Colao dinamita la relación de Podemos consumar y pone en riesgo el gobierno del sátrapa son cinco diputados pero con una aritmética tan ajustada podrían comprometer cualquier votación Podemos está indignado con el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que considera insuficiente las dos ministras Belarra y Montero no acudieron a la firma y exigen un ministerio como compensación son muy importantes las personas asegura el portavoz de la formación Pablo Fernández el problema es que exigen que sea la formación la que le imponga el nombre a Yolanda Díaz y Pedro Sánchez o de lo contrario hacen una amenaza velada que muchos ya interpretan como una marcha al grupo mixto Podemos firmar un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir o en caso contrario no tendrá retorno en materia económica afirmaba la líder de los comunes Ada Colao amenazando con reiterarles la asignación económica su diputado en el congreso Gerardo Pisarello añadía que sería inconcebible que rompiese las alianzas la respuesta no se ha hecho esperar por parte del fundador de la formación Pablo Iglesias que indignado salía contra la alcaldesa de Barcelona Ada Colao puede guardarse su autoritarismo por donde le quepa ha dicho Iglesias durante un coloquio en internet las declaraciones son una barbaridad y debe pedir disculpas decía calificando sus palabras de soberbia y advirtiendo de que tendrán consecuencias ahí lo tenemos amigos yo solo le explico lo que está pasando y vamos a hacer un resumen por un lado Sánchez ha tenido que adelantar el pacto con doña Rogelia creía que todos los grupos iban a ir detrás al parecer no van a ir detrás Junts por un lado las bases del Consejo de la República han vetado la investidura ha dicho Junts que bueno eso no lo van a tener en cuenta pero es verdad que Purdemont ya en varias ocasiones le ha frenado la investidura a Sánchez los tiempos van en contra de Sánchez no da tiempo para la ley de amnistía y ahora solo lo que faltaba es que Podemos pues no pinta nada o no va a pintar nada en este gobierno señor Tamboleo cada día es más difícil o sea si somos objetivos si nos atenemos a día de hoy a los hechos la investidura de Sánchez se complica por momentos según las noticias que van saliendo bueno según las noticias que van saliendo lo que hay aquí es una rabieta de Pablo Iglesias en la que sabe que Podemos en el gobierno no va a pintar nada y en la que Ada Colau como yo ya había anunciado aquí tiene una enorme 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 cantidad de papeletas para ser señora ministro del gobierno de España entonces como la que van a salir de Sione Montero y la que va a entrar es Ada Colau pues el macho alfa algo tiene que bramar es lo que tenemos y ya está pero vamos es que no habría mejor escenario ahora mismo que una repetición de elecciones para Yolanda Díaz porque Yolanda Díaz si se repetís en las elecciones en esa coalición que reformularía coge a Podemos y se lo fuma como un papel de nada o sea que lo eliminaría tremendamente se carga a Bestringe a Belarra a todas las que tiene ahí todavía en la lista la realidad es que Belarra y Bestringe lo que quieren hacer es salvarse y para eso pues van a dar también sus votos como los están dando hasta ahora y como ya hemos visto en la elección de Francina Armengol que es la señora voy a interrumpirle usted dice bueno no tienen otra opción para seguir se ha visto que Podemos tiene una base sólida tiene sus 5 escaños y si se presenta solo va a conseguir entre sus 5 y 10 escaños básicamente pero lo que no va a consentir el líder de Podemos es que se le toma el poder el pito de sereno o sea o entra en el gobierno o entra en el gobierno si no entra en el gobierno yo creo que se va a tener consecuencias porque para digamos para tener su sueldecito lo tienen como diputado que es un sueldo bastante bastante grande y aparte pues lógicamente dan un golpe de autoridad como haciendo referencia a que son la auténtica izquierda si, si la auténtica izquierda pero recordemos todos que en Madrid ni siquiera llegó al 5% y que Alejandra y que Alejandra Jacinto ha dimitido de las responsabilidades que hipotéticamente le quedasen que no se sabían casi ni cuáles eran en el Ayuntamiento de Madrid el amigo Runner ya sabemos cuánto corrió que no llegó tampoco al 5% y le dio mayoría absoluta a Almeida nada más y nada menos pues amigos vamos a continuar porque en todo este ensalada política pues esto es una ensalada política esto es un circo que parece con muchos payasos pero que estos payasos no tienen mucha gracia pero en toda esta ensalada política vemos que hay una parte del PSOE que parece que se resiste parece porque luego en las votaciones no vota en contra de la amnistía pero mire lo que ha dicho el señor el señor Paje directamente ha dicho que la amnistía no cabe a la Constitución escúchenlo porque cuando el Tribunal Constitucional este o el anterior tiene alguna duda interpretativa una de las fuentes a las que tiene que consultar es a lo que querían los constituyentes que quisieron los constituyentes para que no haya dudas y por ejemplo cuando se habla de la amnistía tiene que quedar muy claro que una Constitución que es capaz de regular el indulto que es menos porque lo aborda deja fuera la amnistía que es mucho más sería mucho más lógico que estuviera comprendida en la Constitución y no lo está simplemente porque se debatió si tenía que contemplarse o no y se descartó en los debates constitucionales y se votó descartar la amnistía pues amigos se descartó la amnistía y lógicamente la Constitución pues no prohíbe la esclavitud pero tácitamente está prohibida no hace falta que lo ponga y la amnistía tácitamente está prohibida la Constitución en el momento que expresamente está prohibido los indultos generales para hablar de este tema tenemos a la diputada del Partido Popular Carlota Pasarón buenas noches doña Carlota ¿cómo está usted? Hola buenas noches vemos al señor Paje que pues habla mucho de que la amnistía no entra dentro de la Constitución pero luego habrá que verle si vota a favor su diputado de Castilla-La Mancha en el Congreso de Diputados o no de momento en las mociones que se han presentado el Partido Socialista se han mantenido todos de acuerdo a no condenar la amnistía bueno yo creo que Paje tiene un papel en intentar mantenerse en una línea diferente a Sáenz o quizá heredar el partido en algún momento y la realidad es que todo actúa de la misma forma doña Carlota póngase un poquito más cerca del micrófono para que se pueda oír mejor ¿se me oye ahora? ahora perfecto ahí perdón perdón que eso que yo creo que la situación es esta se queja mucho va a salir y criticar este tipo de cosas pero luego no actúan actúan exactamente igual que el resto de diputados del PSOE por mucho que sean de Castilla-La Mancha o que sean de cualquier otra comunidad autónoma lo que está claro es que la línea que está marcando es una línea diferente en una estrategia de por lo que decía antes algún día llegar a quizá heredar el PSOE que pueda quedar si es que llegamos a una repetición electoral y bueno si es que el gobierno no acaba siendo fructuoso pero por ejemplo imaginemos imaginemos por uno imaginar que que el señor Paje pues hay un levantamiento dentro del Partido Socialista y hay cinco diputados que tienen ética y moral y no votan esa ley de amnistía se le caería su castillo de naipes a Sánchez pero ya vemos que la ley de amnistía ni siquiera habría plazo para aprobarla antes de la investidura o sea ya sé que lo que proponía Puigdemont que se aprobara antes de la investidura ya no se daría ¿usted cree que aún así Junts va a apoyar a Sánchez sin una ley de amnistía previa? Pues la verdad que yo creo que sí porque bueno la situación lo que yo he podido formarme creo que la situación de Puigdemont es peor de la que nosotros estamos creyendo hay un problema que es que tenemos desde tenemos mucho desconocimiento de cuál es la situación en Cataluña desconocimiento de cómo funciona el mundo del independentismo desde Madrid yo lo que creo es que sí que va a haber un pacto que aunque sea que la ley de amnistía no esté aprobada que efectivamente no lo va a estar luego de lo que hablábamos antes de si algunos socialistas buenos pues no sé apelar a la moral del socialista bueno me parece un ejercicio inútil porque nuestra tarea no tiene que ser decirles a los socialistas como tienen que ser socialistas o sea nuestra tarea tiene que ser poner negro sobre blanco la ignominia que se está cometiendo en este país le voy a leer una última noticia dice Yolanda Díaz renuncia por ahora a dar la batalla contra la corona y retira una iniciativa y qué opina usted de que haya miembros del gobierno que directamente estén atacando al jefe del estado y quieran que desaparezca la monarquía bueno yo creo que claramente es un objetivo del presidente y lo ha sido desde 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 hace mucho tiempo el devenir del del sanchismo cada vez vamos hacia una democracia y liberal y yo creo que él quiere ser el jefe de estado lo vemos en su comportamiento con el con el rey en sus formas en bueno y en la forma de dirigir el propio país no no creo que sea una sorpresa el republicanismo pero es que estamos hablando de de que realmente este personaje es capaz de todas estas cosas que hace bueno que el violante haya anunciado a un punto de su programa o a un punto programático de su partido creo que en este caso es una niñez lo que hemos visto estos días es que hay una simbiosis total entre entre peso y sumar bueno más allá de figuras que nos dirigen entre entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez la escenificación de ayer que fue bastante ridícula nos permite ver que bueno hay acuerdo pero yo me pregunto si en algún momento hubo desacuerdo entre ellos dos o sea ese anuncio me parece bueno que nos toman a todos por tontos y bueno pues la simbiosis por puntualizar un dato que me parece me parece destacable cuando en la en la rueda de prensa que dieron ayer lo que ponía en el en el rótulo del atril era España avanza que es el lema que ha tenido el PSOE en las anteriores elecciones y es donde habló o sea es el rótulo con el que habló Yolanda Díaz y hasta el final hay una simbiosis total entre estas dos fuerzas y las renuncias a puntos del programa son pues son inmiedades porque van a hacer lo que sea por tener el poder por acabar con la monarquía pues querida Carlota un placer tenerte aquí en el mundo rojo recibe un gran abrazo gracias y amigos vamos a continuar porque nos queda muy poco tiempo y yo quiero que señor Tamboleo me a ver le estoy poniendo en apuros pues él no sale de sus treces pero yo lo voy a seguir poniendo en apuros él está con su chat ahí con los chateando con los amigos de YouTube pero bueno hay que poner el apuro para eso está aquí dice Puigdemont exige también a Sánchez que reconozca a Cataluña como nación para apoyar la amnistía a ver si no perdón la amnistía la investidura señor Tamboleo usted no cree ya que lo que estamos viendo es que Puigdemont cada vez le está pidiendo una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa a Sánchez que Sánchez se las puede dar todas pero más o menos estaría desmantelando directamente el Estado y dándole la independencia de alguna forma para poder justificar ese apoyo y ya llega un momento que son tantas las cosas que no se sabe si incluso el propio Sánchez que es un caníbal de estas cosas puede aceptarlo pues ¿qué es lo que pasa y qué hace Sánchez con Puigdemont? lo que pasa es que Sánchez recoge las pelotas del señor de Waterloo y las lanza y las despeja muy bien las despeja muy bien como por ejemplo ha ocurrido con la oficialidad del catalán en la Unión Europea ¿quiénes han dicho que no? pues han dicho que no una serie de primeros ministros presidentes comisarios europeos entonces Sánchez le ha dicho que sí le tiene más o menos contento y han sido otros los que le han dicho que no con esto ahora que está planteando segundo que diario que también pues en fin lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que hasta Pedro Sánchez le podría decir que sí y quien le va a decir que no es otro quien le va a decir que no en este caso sería el tribunal constitucional otra instancia incluso nuestro querido Felipe VI si le da por hacer algo entonces van a ser otras instancias las que digan que no el señor Sánchez es un animal político nos guste o no y cada pelota que le llega las despeja estupendamente estupendamente las despeja pero entonces veo que usted no tiene tampoco clara la investidura no, no, yo la tengo clarísima ¿y cómo la vea? ¿qué porcentaje? y si no llegaré aquí como tarde el día 27 y diré me he equivocado no ha habido investidura lo siento no va a ocurrir ¿qué es más de nuevas elecciones o de investidura no, no de investidura de Pedro Sánchez ¿en qué porcentaje? en un porcentaje muy alto o sea si lo queremos poner un 70-30 por ejemplo incluso 90-10 si lo queremos poner 90-10 90-10 bueno el señor el señor Tamboleo es muy negativo que yo vengo si no aquí el día 27 de noviembre y me fustigo pues amigos ahí nosotros le estamos contando todas las noticias y lo cierto es que esto se complica bastante ahí están las noticias son noticias objetivas y es lo que está pasando en este momento en este momento Pedro Sánchez no tiene la investidura atada aunque haya fuentes de que el 4 o 5 pero en estos momentos no la tiene pero ¿qué le pasa a Sánchez si no es investido por los sicarios de Puigdemont? pues amigos que seguramente que se vaya como Rajoy a un bar se tomará unos whiskeys y cogerá pues una borrachera y yo que le recomiendo a Pedro Sánchez pues que al día siguiente para que no tenga resaca pues que tenga estar de todos amigos ahí lo tenemos y cuando Pedro Sánchez pues no se ha investido y tenga una noche larga larga y mate sus penas en el alcohol pues al día siguiente estar de todos y se recupera de maravilla ¿y dónde puede encontrarlo? pues en Naturhaus punto eso la tienda más cercana de Naturhaus o llamando al teléfono 918331335 recuerde estar de todos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero ojo viene don Roberto Centeno vamos a ver lo que está pasando en la ONU atención el señor Gutiérrez directamente atacado a Israel Israel dice que Gutiérrez tiene que irse de secretario general de la ONU el señor Sánchez como siempre a favor de los que defienden a jamás hemos visto antes las declaraciones del conejito de Duracén diciendo que Netanyahu tiene que ir a una corte internacional y que hay un genocidio en definitiva Estados Unidos amigos apoyando a tope a Israel y los grandes líderes a Israel Israel va a ir a por todas e Israel es la oportunidad de acabar con jamás y de una vez por todas liberar porque lo que va a hacer a Israel es liberar al pueblo de Gaza de los terroristas de jamás todo esto después de publicidad no se vaya porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario es un cuchillo afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable y la vida saludable de la Costa del Sol